Si te cuentan de un ave libre, multicolor Quiero que sepan de mí Que tú llevas mi sangre Y el mensaje a detalle De lo que quieren decir Tú me hiciste más sensible Tú me hiciste inconfundible Tú me diste aquella lejana voz Con tus ojos Tú me hiciste ver el cielo Tú me hiciste hablar del fuego Tú me hiciste ser más que humano Por si algún día respiro hondo Y doy gracias a la vida Por haberme encontrado en el pensamiento eterno Tú mi reflejo en el agua Un suspiro que calma Somos enteros Seres del viento Somos ese segundo, ese instante Existimos un respiro en la eternidad Un respiro que dura la vida misma Una vida que pasa como un abrir y cerrar de ojos De aire, fuego, tierra y agua somos No hay nada más allá Solo lo que está frente a ti en tu corazón Vive lo que tu corazón vibra Vibra materializando tu entorno Eres el pintor, el lienzo y la pintura Eres el creador creando Creer resueno en ti, en mí Porque somos todo Tú me hiciste más sensible Tú me hiciste inconfundible Tú me diste aquella lejana voz Con tus ojos Tú me hiciste ver el cielo Tú me hiciste hablar del fuego Tú me hiciste más que humano Por si algún día respiro hondo Y doy gracias a la vida Por haberme encontrado en el pensamiento eterno Tú mi reflejo en el agua Un suspiro que calma Un suspiro que calma Somos heteros Seres del bosque Seres del bosque Seres del bosque Y algún día respiro hondo Y doy gracias a la vida Y doy gracias a la vida Eres el Custom ... ... ... ... — Gracias por ver el video.